Buenos días, miembros y miembras. Aquí estamos engrasando el tractón y ahí va el bicharraco, ¿lo veis o no? El móvil aclarea más que realmente es tardía. Ahí va el tío con su abonadora para escarrear grano. Y ahora nosotros tiramos detrás para enterrar, ¿vale? A ver si quiere sembrar, quiere llover algo, ¿vale? Dicen que el que siembre recoge, pero claro, siempre si no viene alguien y lo recoge antes que tú. Venga señores, un saludo por ahí, y vamos a seguir currando. Estamos metiéndole grasa y ahora le echamos un poco de combustible de dieces y seguimos funcionando. Ayer, os voy a mostrar, me iba a despedir, pero ayer sembremos esa, aquella de allí lo harto, y esta de aquí. Ahora vamos a sembrar una que hay mucho, mucho más para allá. Os voy a explicar una cosilla. Fiarse como me afectó la fiebre los otros días. Mira, hay alguna persona que dicen, pues claro que tienes que pagar impuestos, como ellos pagan, ¿vale? Y yo les digo que sí, que yo soy siempre partidario que hay que pagar impuestos, porque es un país sin sanidad, sin educación. No es nada, ¿vale? Es verdad que es verdaderamente ruinoso. Pero también es verdaderamente ruinoso o vergonzoso es que nosotros, los ganaderos y los agricultores estemos infringiendo la ley totalmente, ¿vale? Vendiendo por debajo de los precios de costo. Nosotros echamos, por ejemplo, ayer empecemos a las 6, de la mañana a las 6.10, toco mi despertador, como muchos de ustedes, seguro, y se aparó aquí a las 9 menos cuarto. Apare aquí el trastor, ¿vale? A las 9 menos cuarto apare aquí el trastor. Y hoy estoy aquí. Probablemente la hora salga a poco euro, ¿vale? Entonces, si yo digo que nos quiten el IVA de un pienso, porque hay una persona que me dijo que... ¿Por qué no decía lo que cobraba? Yo cobro 9 euros por cabra de subvención, ¿vale? 9 euros por cabra. He cobrado este año cabra madre reproductora, ¿vale? He cobrado este año poco más de 5.000 euros, ¿vale? Y como viste ahí, el pienso, en el pienso, solo en un viaje paga 700 euros, ¿vale? Y al año, pues son sobre 15 viajes de pienso, ¿vale? Eso solo en el pienso, en el heno, el primo hermano. El gasoil es verdad que no subvenciona el gasoil. Este gasoil último que llené yo, lo llené, pienso que fueron a 1,20 euros. ¿Sí? Del subvencionado, el gasoil colorado. ¿Vale? Pero ahora, por otra parte, para de contar y por otra parte, ¿cuánto pagamos nosotros? ¿Cuánto pagamos de impuestos? Igual que ustedes, claro. Y eso está muy bien, pero cuando ahora nosotros estamos con la cuerda del pescuezo, endeudándonos, el gobierno, este concretamente, porque si lo hiciese el otro, sería el otro, te saca subvenciones de 400 euros para los niños de 18 años, para cultura, un bono cultural, no sé yo qué historia. Entonces, verdaderamente te da rabia, ¿vale? Que tus impuestos se malgasten, ¿vale? Porque yo estoy a favor de los impuestos y de ayudar a los más necesitados, ya que yo vengo de una familia pobre, ¿vale? Mi padre cayó enfermo muy joven y nos crió a 8 hijos. Yo concretamente entré a trabajar en un bar a los 9 años, ¿vale? Gracias a Dios, los dueños del bar y todo el pueblo lo saben. Entonces, que vengan a decirte que si hay que ayudar al más necesitado, por supuesto que sí. Pero tirando el dinero de esa forma, pienso que no se ayuda al más necesitado, ¿vale? Pienso que se le debe de quitar a los esclavos para dárselo a gente que no sabe administrarlo ni nada. Vamos, yo pienso que no tiene sentido ninguno. Probablemente esté equivocado, ¿vale? Entonces, por eso mi comentario que no deberían de quitar los impuestos de los pienso, ya que estamos vendiendo por debajo de costo de producción, ¿vale? Y lo quería comentar. Bueno, señores, ya sí me despido. Vamos allá un rato y vamos a enterrar grano. Un saludo por ahí, a ser felices y a currar que la última camisa no tiene bolsillo. Vamos a engrasarlo. 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 Vamos a engrasarlo.